Buenos días, teleaudiencia. Nosotros, en realidad, que estamos completamente agradecidos, es decir, quienes integramos la lista A en representación del sector número 2, estamos muy agradecidos por la asistencia que los moradores, de manera principal, de este sector y que estaban considerados como empadronados, asistieron al recinto electoral que para el efecto se instaló, con el cual considero que se da inicio a una organización completamente diferente en lo que tiene relación a los sectores barriales del Cantón Puerto López. Por eso es mi presencia en este canal, para agradecer una vez más a toda esa ciudadanía que reside en el sector número 2 de Puerto López por habernos apoyado con su voto y para obtener como resultado pues un triunfo parcial, que si bien es cierto, esto lo tiene que ratificar el organismo competente del cual para eso está su reglamento que lo indicará después del tiempo reglamentario. Luego de este proceso, ¿qué es lo que viene, abogado? ¿Cuál va a ser su participación de aquí en adelante? Una vez que el organismo competente ratifica nuestro triunfo, entonces comenzará nuestro trabajo árduo que va encaminado a fortalecer en primer lugar a los barrios del sector número 2. En segundo lugar, organizarlos como debe ser, porque en realidad hay en unos barrios que está conformada una directiva y en otros barrios que no lo están. Desde allí comenzamos nosotros a tratar de tener una unificación de estos barrios, porque caso contrario, no podemos el sector por el cual llegaremos nosotros a representarlos trabajar como debe ser de manera unida y de manera fuerte para poder pedir la intervención al municipio de Puerto López para que llegue a atender todas las necesidades posibles que puedan, digamos así, realizar en nuestro sector barrial. Bueno, el plan de trabajo también será prioritario aplicarlo porque eso fue una de las propuestas de la campaña. Indudablemente que sí, para eso están los componentes económicos, social y estructural que nosotros llegamos a planificar y presentamos al Consejo Electoral para que nuestra lista fuera inscrita de manera legal y por eso pudimos en realidad participar de esta contienda cívica, de esta contienda de amor al barrio, de amor al sector al cual nosotros pertenecemos. En consecuencia, trabajaremos en base a ese plan ya preestablecido y consecuentemente que nacerán, estoy seguro, otros, pero con los cuales nosotros llegaremos poco a poco hasta el 2020, si Dios lo permite, para poder trabajar. Pero insisto en que debemos trabajar de manera conjunta, de manera íntegra, de manera unificada en todo nuestro sector barrial considerado como número dos. El agradecimiento y perecedero hacia todos ellos, todos los ciudadanos que llegaron a depositar su voto por la lista A del sector número dos, que confiaron en la integración de esta lista, en las personas que conformamos esta lista y que pues los invito una vez más ahora ya de una manera diferente a que nos unifiquemos, a que presten su colaboración para poner en práctica el anhelo de superación que nosotros tenemos como ciudadanos integrantes y como representantes del sector número dos en lo que tiene relación al Consejo Barrial.